Avena, arroz, papito, ay, a mi fe, gracias, papito, avena, y arroz. Avena, arroz, papito, avena, y arroz, papito, avena, y arroz. Avena, arroz, papito, avena, y arroz, papito, avena, y arroz. Atena, arroz, papito, avena, y arroz, i arroz, papito, avena, y arroz, papito, avena, y arroz. Gracias. 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 Vamos usted. Véngase por acá. Ayúdenla que no ve, no ve. Ella. Gracias. 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 Hola, amor. Gracias.